Arrancamos el video con la novedad de que Tim Staten, director deportivo del West Ham United, elogió a Edson Álvarez por su gran desempeño esta temporada y su liderazgo dentro del equipo. También agradeció la tardanza del Borussia Dortmund en ficharlo el verano pasado. Tiene una gran influencia en nuestro juego. Es un jugador súper importante para nosotros. Él es un líder, una figura de liderazgo absoluto. Él es el mejor. Estoy muy feliz de que Dortmund haya sido un poco lento y tuve la oportunidad de conseguirlo. Yo también lo conozco desde hace mucho tiempo, fue lo que dijo el directivo en una entrevista con Ska Sports de Alemania. El día de ayer en la ida de la primera ronda de la Conca Champions de visita rayados de Monterrey venció 4 a 1 al Comunicaciones de Guatemala. Previo al partido se desató una bronca en los exteriores del estadio entre hinchas de estos equipos. Previo al partido al minuto 22 Bertera me abrió el marcador. Luego al 29 los locales empataron. Ya en el segundo tiempo Arturo González puso la segunda para los rayados al 52. La tercera llegó a través de Jesús Gallardo al 72 y Rodrigo Aguirre puso la cuarta al 85. Ahora el partido de vuelta será el próximo miércoles, 15 de febrero en el Gigante de Acero. En otro partido el América sorpresivamente cayó de visita 2 a 1 ante el Real Estelí de Nicaragua. A los 7 minutos una mano de Emilio Lara. Provocó penal a favor de los locales que Alopanenca lo mandó al fondo de las redes. Luego al 47 del segundo tiempo llegó el segundo de los nicaragüenses. Ya el América descontó con gol de Julián Quiñones sobre al 90 para darle vida al América que ahora en el partido de vuelta el miércoles, 14 de febrero, necesita marcar un gol para avanzar a la siguiente ronda. En otra nota el Santos Laguna confirmó la lesión muscular de Harold Preciado a través de un comunicado de prensa, por lo que se perderá al menos el próximo partido y su regreso dependerá de su evolución. Por último Rafael Márquez, actual director técnico del Barcelona B, reveló en una entrevista detalles sobre su pasado futbolístico, mencionando que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid antes de unirse al Barcelona. Éramos todos del Real Madrid por culpa de Hugo Sánchez, y de hecho, anteriormente hubo un acercamiento del Real Madrid para yo jugar ahí. Al final ya no se dio pero sí hubo un verdadero acercamiento en el que pude haber sido parte, fue como un año antes a lo del Barcelona, fue lo que comentó en una entrevista. ¡Gracias!